Oración para sanar enfermedades del estómago y trastornos del sistema digestivo. Antes de comenzar, escribe tu trastorno digestivo en los comentarios. Así, Dios te sanará el estómago. Amado Dios, hoy me presento ante ti a causa de este trastorno digestivo que sufro y que cada día se agrava más. Apoya tu mano sobre mi abdomen, acarícialo y elimina toda bacteria o virus invasivo. Elimina toda carga hereditaria que pueda causar este problema. Libérame. Ayúdame, Señor. Todo lo que como o bebo me cae mal. Me duele mucho el estómago. Es una dolencia que me molesta mucho y no me permite vivir el día a día en paz. Calma mi mente, calma todo estrés o ansiedad que también pueda causar o empeorar esta enfermedad. Permíteme solucionar todo problema que me haga sentir nervios excesivos, los cuales no puedo manejar y se somatizan en mi sistema digestivo, causando malestar y dolor. Te imploro que le dé sabiduría a los médicos gastroenterólogos que me atienden para que den con la causa de este desequilibrio en mi organismo y que me receten un medicamento o tratamiento eficaz. Amado Jesús, te pido perdón si es culpa mía haber llegado a esta enfermedad. Trataré de cuidarme con las comidas con una dieta estricta. Intentaré atravesar los nervios y la ansiedad de una forma más adecuada. Pero ayúdame, Cristo, te necesito. Te entrego todos mis dolores y te pido conducta y fuerza de voluntad para abandonar las sodas y el alcohol. Te pido voluntad para comer verduras, frutas, alimentos sanos y beber mucha agua que será bendecida por ti y purificará mi cuerpo. Por favor, no permitas que sigas sufriendo. Libérame de toda complicación y dame tu sanidad divina. Te agradezco, Señor, porque confío que actuarás a mi favor. Te amo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Si lo haces, serás parte de nuestra comunidad de mensajeros y recibirás las notificaciones por cada publicación. Deja tu petición o comentario para que sea más efectivo y comparte con tus seres queridos o quien conozcas que sufre de problemas de estómago. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado 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 Gracias por ver el video